Quiero decirles a todos los compañeros y compañeras, no solamente los que están presentes aquí, sé que hay muchísimos actos hoy en distintas partes del país. Eso no nos tiene... Lo presentan en los medios de comunicación como división del peronismo. Unos hacen un acto acá, otros hacen un acto allá. No se preocupen que cuando llegue el momento de la verdad, seguramente la unidad va a primar, sobre todo, las diferencias. Porque creo que la inteligencia debe primar, sobre todo, las cosas. Muchas gracias a todos y a todas.